Corriendo de sentimiento en cada onda musical ¡Aquí está Lidia Herrera! Simplemente la gatita del folclor ¡Cuidado! ¡Y ahí vienen los venidos! ¡Venidos al escenario! ¡Así, así! ¡Baja una vueltita! ¡Baja otra vueltita! Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será en este dolor Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será en este dolor Un dolor profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte amado Un dolor profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte amado Mi corazón te sigue amando Mis ojos solo quieren verte Mis labios solo pronuncian tu nombre Amor mío Maldigo el momento de haberte amado Maldigo el momento de haberte amado Maldigo el momento de haberte amado Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será en este dolor Maldigo el dolor Lloro por tu amor, sufro por tu amor Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será en este dolor Un dolor profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte amado Un dolor profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte amado Maldigo el momento de haberte amado Maldigo el momento de haberte amado Cuchillos, puñales, esto no me mata Mentiras, te traiciones, esto sí me mata Cuchillos, puñales, esto no me mata Mentiras, te traiciones, esto sí me mata Ay, mi fin, mi herrera, ¿por qué tanto sufrimiento? Mira que ahí están tus padres Teodomiro Morales, Dalmira Herrera, como bailan con sus canciones Zapateadito, zapateadito, una guantacita, sí, sí, sí Y como bailan los hermanos Lenin y Mayela Castillejo Diego y Kenny Morales Ay, 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 mami Muévete, muévete Si me gusta Zapatea, zapatea, zapatea Uy, 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 uy Pero qué diferencia Arróñame el mal ¿Qué pasa con la gatita? La gatita del horror Lidia Herrera Ahora, grabante de estudios de grabaciones Cinemaster No tenemos competencia